Todos los que quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas, levanten la mano, todos los que quieren saber, claro, a ver, levanten la mano los que quieren saber con quién se van a casar, sería bueno, ¿no? Sería bueno que hubiera un versículo en la Biblia y qué haces cuando viene el joven y te dice, I don't know if to go out with this guy on Friday or not, should I? Porque el destino de la voluntad de Dios es lo mejor que queremos para nuestros jóvenes, ¿o no? Al final lo que queremos es que los jóvenes sigan la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran que hubiera un versículo en la Biblia donde tú puedes ir, buscar con quién me voy a casar? Y tú buscas y ahí encuentras donde dice, José Carlos se va a casar con Alejandra. Y tú eres Alejandra. Y tú dices, gloria a Dios, ya sé quién es. Pregunto otra vez, ¿a cuánto les gustaría saber con quién se van a casar? Sería bueno, ¿no? A ver, levanten la mano los que quisieran saber qué carrera deben de estudiar. Sería bueno, ¿no? Sería bueno que ¡pum! Ahora, ese taller tiene la idea de darnos principios que nos ayuden a ayudar a los jóvenes a encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, otra vez voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cuántos de ustedes quieren que los jóvenes sepan la voluntad de Dios para sus vidas para que alcancen el destino? Ahora, escúchenme la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios para sus vidas? Porque hay una gran diferencia entre querer saber y querer hacer. Porque yo puedo venir con Dios y decir, Señor, quiero que tú me muestres cuál es tu voluntad para mi vida. Y el Señor te dice, yo quiero que vayas a la África como misionero. Y tú digas, ah, gracias, Señor, solo quería saber. Gracias, Señor. Señor, ¿con quién me debo de casar? Pues es Carlos Manuel. Ah, no. Ahí sí, ahí no voy. ¿Por qué? Porque a ti tal vez no te gusta. Porque una cosa es querer saber y la otra es querer hacer. Pero en este taller queremos ayudar a nuestros jóvenes no solo a saber, sino a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el fin del taller. Vamos a ver si nos ponen la imagen ahí, por favor. Vamos a probar porque hicimos un cambio de computadora. Esta computadora es una PC. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con Mac. Y ahora vamos a darle la oportunidad a la PC de mostrarnos si pueden o no. Entonces, aquellos de ustedes que son PC, levanten la mano los que son PC. Todos los representantes de la PC, bien. Todos los representantes de la Mac, levanten la mano los que les gustan la Mac mejor. Ok. Entonces, ya hemos probado la Mac hasta ahora. Ahora le vamos a dar la oportunidad a la PC. Así que este control remoto está con una PC. A ver cómo nos va hoy. Entonces, a ver, please, we're ready. Vamos a poner las imágenes aquí. Y mientras ellos ponen la imagen, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Si traes tu Biblia, allí vamos a estar en estos minutos que nos quedan. ¿Qué pasó? ¿No trajeron Biblia? Aquí va. Bueno, para los que no trajeron, aquí está. Romanos 12, 1 y 2. Lo vamos a leer todos juntos. Y aquellos que se lo saben de memoria, repitámoslo todos juntos. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la... No, 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 ustedes no están leyendo bien. Versículo 2, 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la... A ver qué dice, a ver qué dice tu Biblia. Vamos a ver. Para que comprobéis cuál es la... No dice para que sepáis. Ay, me equivoqué. Me equivoqué porque el versículo no dice para que sepáis la voluntad de Dios. Dice que hay un estilo de vida que Dios quiere que yo viva para que yo compruebe la voluntad de Dios. Porque qué fácil, que venga un ángel y me diga, te vas a casar con María. Qué fácil. Pero el versículo dice que vamos a comprobar. Dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la palabra clave aquí es comprobar. Yo conocí a la que ahora es mi esposa en un campamento. Pero yo no supe. No fue que la vi. Y dije, con ella me voy a casar. No supe. Yo sé que hay testimonios de gente que dice que la vieron y supieron. Esa es la excepción a la regla. Porque yo tuve que comprobar que era ella. Amigos, tres años. Novios, cuatro meses. Y luego nos casamos. Pregunto, ¿cómo yo supe? Pues no supe. Lo comprobé. ¿Cómo supe que Dios quería que estuviera un doctorado en filosofía y educación? No supe. Lo comprobé. Me estoy explicando. Es bien importante esto. Porque yo puedo vivir mi vida desesperado. Dios, ¿qué quieres que yo estudie? Muéstrame, ¿qué quieres que yo estudie? Y lo que Dios quiere es que te inscribas en la universidad primero. Y me estoy explicando. Señor, ¿debo de salir con esta chica o no? ¿Es tu voluntad que me case con ella o no? Hazte amigo de ella primero. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Porque la única forma de saber es comprobarlo. Esa palabra es muy importante. De hecho, en otras traducciones dice, para que experimentéis. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Sagrado y perfecta. ¿Cómo sabía Jeffrey de León que íbamos a compaginar con mi esposa cuando la conocí en este campamento? De hecho, hasta me cayó mal en el campamento. La primera vez que la conocí me cayó mal. Porque yo era uno de los jueces, yo era uno de los conferencistas. Y ella tuvo que hacer un drama. Y se aparece, arrastrándose desde atrás del edificio. Arrastrándose, así como que estaba muriendo de sed. Y llega un vaso de agua, como que estaba muriendo de sed. Y saca un cepillo y lo moja en el vaso y empieza a peinarse. Yo dije, oye, ¿qué drama tan tonto? De entrada me cayó mal. Y esa amistad no tenía oportunidad, si yo hubiera asumido, a que porque me cae mal no es ella con la que me voy a casar. No, tuvimos que experimentar una amistad. Tuvimos que experimentar una confianza. Y entonces comprobé. Después de tres años de estar siendo amigos y tener una amistad, yo dije, oye, con ella me quiero casar. Entonces comprobé. ¿Me estoy explicando o me estoy explicando? Pero aclarémosle a los jóvenes que lo que Dios tiene para ellos es bueno, dice la Biblia, agradable y perfecto. Eso quiere decir que si viene una máquina del tiempo y Dios nos mete en la máquina del tiempo y nos pone diez años, los jóvenes y nuestro grupo de jóvenes tienen que saber que lo que viene para ellos es bueno, agradable y perfecto. Pero ilustremos bueno. Yo nunca tuve novias. Una novia quería tener y con ella me iba a casar. Porque así fue mi papá. Una novia tuve y con ella se casó. Entonces yo quería lo igual. Especialmente que el primer beso que yo diera fuera un beso pero bien guardado. Entonces yo oraba al beso. Dice, Señor, encomiendo este beso en tus manos, pido el fuego de tu espíritu, recibo el don de lengua si es necesario. Tú úsame, Señor. Estoy dispuesto. Pero no solo lo oraba. Yo iba al baño y lo practicaba en el espejo. Algunos de ustedes se ríen porque saben exactamente lo que estoy hablando. Porque ustedes lo han practicado también. El espejo del baño, besuqueado. Y el beso, bien orado. Y cuando se dio la oportunidad después de amistad. Pasa el tiempo, ¿eh? Porque nos conocimos, fuimos amigos. Y me recuerdo que una vez ella se puso a dibujar mi cara, ¿no? Estaba dibujando mi cara. Y cuando iba por mis labios, yo traté de tenerle así una frase latina, ¿no? Y le dije, Dinona, ¿tú sabías que los trompetistas son los que mejor besan? Porque yo tocaba la trompeta de concierto antes. Después cuando me casé ya retiré la trompeta. Muy fría la trompeta. Pero antes yo tocaba la trompeta de concierto. Entonces le dije, cuando estaba dibujando mi labio, Y yo le dije, ¿tú sabías que los trompetistas son los que mejor besan? Y ella me dijo, eso no es cierto. Y yo le dije, ¿tú cómo sabes que eso no es cierto? Y ella me dijo, porque no soy trompetista. ¡Ah! Claro. A ver, hombres, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Que la besara, ¿no? Todos los hombres, claro. Y las mujeres dicen, no. Eso no es lo que ella te estaba diciendo. Estaba diciendo, no. Claro, el hombre malinterpreta lo que la mujer le está tratando de decir. Por eso más razón de darte el tiempo para comprobarlo. Porque las mujeres sufren esto de los hombres. La mujer, muy buena gente, muy buena onda. Y le sonríe al muchacho. Y el muchacho dice, uy, ya está colgada de mí. ¿Viste cómo se rió? Está colgada de mí. La chica le hace al chico, hey. Y le guiña el ojo. Porque ellas tienen personalidad. Y el muchacho, uf, ya. Me ama. ¿O no? ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres ven las cosas diferente. La mujer no es tan visual como el hombre. Igual en las relaciones sexuales, por ejemplo. En la relación con un hombre y una mujer. El muchacho solo ve a una chica y la mira vestida linda con pantalón apretado. Y el muchacho está. ¿Por qué? Porque el hombre se enciende, se excita visualmente. Es como un encendido eléctrico. Tú enciendes el enchufo y ya se encendió. La mujer no. La mujer es como una plancha. Toma tiempo en calentarse. ¿Por qué? Porque la mujer no es visual. El hombre sí. Entonces imagínense. Yo estoy con una mujer. Y yo asumo. Escúchame bien. Yo salto a la conclusión en lugar de darle el tiempo a comprobar una amistad. Y como yo me apresuro, el hombre es peor. Porque la mujer tiene un poco de más paciencia. El hombre no. Pero Dios diseñó de una forma u otra, no para que seamos exagerados. Pero el punto era que yo la quería besar. Porque yo no quería que ella se fuera de regreso a los Estados Unidos. Porque la conocí en Cuaddemara. Era misionera que vivía en las misiones. Y ella iba de regreso a California y yo no quería que se fuera sin que la besara. Y ella me había dicho eso antes. Ahora todas las mujeres que escucharon eso me dicen. Ella no quería que la besaras. Y ella lo que está haciendo es poniéndote en tu lugar. Dicen todas las mujeres. Claro. Y todos los hombres. Eso no es lo que te dijo. Entonces yo iba pensando. Ah, bueno, ella quiere que la bese, ¿no? Pasaron los meses. Y ella se iba a regresar. Entonces arreglamos una cena especial. Toda romántica. Con violines y con fuente y todo, ¿no? Y luego fuimos a mi casa. Y le dije a mis papás que no nos interrumpiéramos. Porque íbamos a estar en disipulado. Entonces me senté en la sala con ella. Y le recordé lo que había pasado meses antes. Y le dije. Vinona, ¿tú te acuerdas que hace meses atrás tú me dijiste que los trompetistas no son los que mejor besan? Y ella me dijo que sí, se acordaba. Entonces yo le dije. Pues yo hoy te voy a probar que estabas equivocada. Le dije. Ahora. Y usted. Yo le voy a decir. Es que hay dos lados de la historia. Está el lado de ella y está el lado mío. Y el mío es más que el de ella. Porque si tú le preguntas a ella. Ella dice en la versión de mi esposa. Que cuando yo le dije te voy a probar que estabas equivocada. Ella dice en su versión que ella dijo que no. Pero yo me acuerdo que ella dijo no. Hay una gran diferencia en decir no y decir no. Y cuando ella dijo no. Ves ahí donde dice buena. Ese beso. Te dije que lo oré. Te dije que lo practiqué en el espejo. Pero cuando se dio la oportunidad de hacerlo. En el centro de la voluntad de Dios. Ese beso. Fue más que bueno. La palabra bueno ahí es. Buena. Porque en el griego. Dice más que buena. ¿Sabes qué quiere decir? No hay nada mejor. Pero lo más tremendo. Es que cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Se pone mejor. ¿Por qué? Porque ahora tengo 17 años de estarla besando. Y se pone mejor cada vez. Porque ya tengo 17 años de práctica. ¿Me explico? Porque buena aquí. No quiere decir. Conste. Que hay muchos que se pueden conformar con menos de lo mejor. Dios te da esa libertad. Ay es que ese muchacho no es cristiano. Pero tiene carro. No es cristiano. Pero tiene buen trabajo. Y es que los cristianos no ni trabajo tienen. Y ni carro. Y ni carro tienen. Entonces empezamos a comprometer muchas cosas en general. Si son en general. Y empezamos a comprometer muchas cosas. Y sabes que lo más tremendo. Dios dice. Mi voluntad para ti es buena. O sea. Que es lo mejor. Pero te puedes conformar por menos de lo mejor. Y lo que los jóvenes tienen que entender. Si somos líderes. Es que Dios tiene lo mejor para ellos. Porque cuando dice bueno aquí. Es lo mejor. O sea. El destino que Dios tiene. En la voluntad de él para los jóvenes. Es lo mejor. Ahora. Eso se complica un poco. Agradable. Mi mejor amigo fue asesinado por una pandilla en Guatemala. En Guatemala hay muchos pandilleros. Cuando yo estaba creciendo en Guatemala. Había una pandilla que se llamaba los escorpiones. Eran violentos. Ahora está la MS-13 que es peor. Los escorpiones parecen caperucita roja comparado con estos. Pero esos caperucita roja de antes. Robaban carros. Y mi amigo Sergio se le dio de mi casa. Después de una actividad de jóvenes. Y se fue a estudiar con sus amigos. Y a las 3 de la mañana venía de regreso. Y pararon en un semáforo en la zona 4 en la ciudad de Guatemala. Y los escorpiones rodearon el auto. Y sacaron al que iba a conducir en el auto. Y Sergio cometió un error. Se le tiró en la espalda al jefe de la pandilla. Lo tiraron al suelo y le dispararon 3 veces en la cabeza. ¡Bum! 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 Y a las 3 de la mañana sonó el teléfono en mi casa. Y cuando el teléfono suena a las 3 de la mañana en tu casa. Tú sabes que algo está mal. No es para decirte ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! No. Cuando el teléfono suena a las 3 de la mañana. Tú sabes que algo está mal. Y era la morgue. Para ver si alguien podía reconocer el cuerpo de un muchacho como de 20 años. Sergio tenía 21. Mi papá fue a la morgue y era el cuerpo de Sergio. Lo mataron. ¿Y tú sabes quién predicó en el funeral? Su papá. Y con el cuerpo de su hijo allí en el funeral. El papá de Sergio usó la muerte de su hijo para compartir a Cristo. A esos 4 muchachos que iban acompañándolo. Los 4 muchachos aceptaron a Cristo. Cuando salimos del funeral. Tú le hubieras preguntado al papá de Sergio. ¿Tú crees que Dios permitió que muriera tu hijo? Y la respuesta de él hubiera dicho. Sí. Dios lo permitió. Pregunto. ¿Cómo es eso agradable? Aquí dice que la voluntad de Dios es agradable. ¿Cómo es agradable enterrar a un muchacho? A tu hijo. O alguno de nosotros no. Yo tengo 4. Yo ni idea. Ni tengo. No me cabe en la mente la idea de perder a uno de mis hijos así. Y él predicó. Y al final tú lo entrevistas y le preguntas. ¿Tú crees que Dios lo permitió? Y él te hubiera dicho. Pero por supuesto que Dios lo permitió. ¿La voluntad de Dios? ¿Agradable? ¿Cómo así? Tienes un novio no cristiano. La amistad más bien bonita. El novio tiene carro. Tiene trabajo. Y le gusta la iglesia. Bueno. Le gusta más la iglesia por ti. Y le dice. Ay sí. Me gusta la iglesia. No le gusta la iglesia. Pero va por ti. Pero va bien la amistad y todo. Y ahora tú escuchas. En una predica. La voluntad de Dios para tu vida. Es que no tengas novio no cristiano. Es la voluntad de Dios que termines con él. Sí. Y ahora tienes que terminar con él. ¿Es agradable? La chica va a ir con él. Ay voy a terminar con él hoy. ¿Ustedes han visto alguna chica así? En tu grupo de jóvenes. Tú eres líder de jóvenes. Y viene la chica y te dice. Oye estoy emocionado. ¿Y por qué? Porque voy a terminar con mi novio hoy. A ver. Entonces. ¿Cómo es agradable? Ahí dice que la voluntad de Dios es agradable. ¿Y cómo es agradable? A ver. Grupos de cinco. Tienen tres minutos. Cinco, diez, siete. Lo que sean. Y díganme en sus grupos. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? Ya. Grupos de cinco, siete. Ya. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? A ver. Platíquenos. Desenvuelta. Conversen. Tres minutos. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? Aquí está otra. Aquí está otra. Tú vienes a este país. Dios te prepara en este país. Y luego Dios te dice. Ahora quiero que te regreses a tu país. Y es mi voluntad. A ver. ¿Cómo es agradable eso? Esa es la pregunta. Ahí dice que la voluntad de Dios es agradable. Pero ¿cómo así? Ya. ¿Listos? A ver. En grupo. Tres. Dos. Cinco. Diez. Pues que sea. ¿Ya? ¿O te estás estirando? Ah, ok. Tres minutos. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú ya? ¿Ya lo resolvieron ustedes? ¿Quién es tu equipo? ¿Ustedes cuatro? A ver. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? La chica tiene que terminar con su novio. No es cristiano. Es así. Y es la voluntad de Dios que termina. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? Estamos hablando de la muerte de su amigo. Algo así. Y el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Es agradable porque él siempre va a ir al cielo. Ok. Está bien. Pero el del novio, por ejemplo. El novio no está muerto. Podríamos enviarlo a que se muera. Pero no es la idea. La idea no es mandarlo a que se lo quiebren. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios es agradable? Está bien. Perfecto. En ese caso específico, tu grupo dice no. Pero es que él fue a un mejor lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo es agradable para mí? Porque yo no me fui con él. Él se fue. ¿Cómo es agradable? Está bien. Excelente. A ver, vamos por aquí. Porque al último Dios te va a recompensar con otras cosas. Como la muerte que hizo de su amigo. Lo va a recompensar con otras cosas. Que al último, si un familiar muere y tú quedas sufriendo por esa muerte. Dios sabe que te tiene que recompensar. Nunca te va a dejar solo. Ok. O sea, que es agradable porque Dios no nos abandona, tal vez. Ese es tu punto, perdón. Porque Dios no nos abandona. Ok, bien. Está interesante. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Allá. Ahí voy. A ver, ¿cómo es la voluntad de Dios es agradable? Pongamos el caso de la chica. Tiene un novio no cristiano. Dios le dice, no está bien. La voluntad mía es que terminen. Y ella termina. ¿Cómo es agradable eso para ella? Porque después la favorece. Ahí. O sea, tú dices, te podría preparar a ti para llevársela a ella. ¿Es lo que tú me estás diciendo? O sea, ella no sabe eso. Pero Dios está preparando a ti para traer. Bueno, podría ser. Porque yo no puedo ver en la inmediato. Está bien interesante. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? Vengo a este país, Dios me prepara y ahora Dios dice, ahora te regresas a tu país. Te vas de misionero a tu país. ¿Cómo es agradable dejar todo donde crecimos y aprendimos de Dios? A ver, ¿cómo es la voluntad de Dios es agradable? Pues creo que sería como una consecuencia nada más de estar siempre presente en Dios. Dicen, sacrificio vivo, santo, ¿no? Y como consecuencia todo va a ser bueno y va a ser agradable. Sí, pero ¿cómo es agradable la muerte de mi hijo, por ejemplo? ¿Cómo es agradable eso? ¿O cómo es agradable terminar con la novia no cristiana? ¿O tal vez es cristiana? Ya pongámoslo más complicado. Los dos son cristianos. Y Dios dice, ahora terminen. Es mi voluntad que terminen su relación. ¿Cómo es agradable? A ver, vamos por acá. No, a ti ya te machuqué como tres veces. Vamos por allá mejor. Voy a dar la vuelta ya día a día. Ya te doyan los dedos del pie. A ver, ¿por aquí? ¿Cómo es la voluntad de Dios es agradable? Podría ser que agradable como persona en una situación así no puede ser. O sea, tú dices, para el papá no es agradable. Y entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios es agradable? Yo diría que es agradable para Dios que tú obedezcas lo que Él está mandando que hagas. Ay, qué interesante. Porque al final y al cabo no es Jeff Fidelio en el centro del universo. Al final y al cabo es Dios el centro del universo. Eso quiere decir que hay muchas cosas que podrían pasar en mi vida que a mí no me agradan. Pero Dios se agrada en que yo lo obedezca. Aunque a mí me duela. ¿Sí? Es muy interesante. Esta palabra agradable es muy interesante. Porque no siempre yo tengo la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. Tú lo dijiste. Tal vez es porque Dios tiene a alguien mejor para ella. Pero eso es muy difícil para la chica verlo. Por eso es importante unir esto con esta palabra que dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cómo así la voluntad de Dios es perfecta? Tú sabes que el original aquí dice que solo allí vas a encontrar total realización. Esa es la definición de perfecta. Eso quiere decir que yo podría hacer cualquier otra cosa. ¿Podrías casarte con otra chica y ser feliz? Sí, podrías. Pero solo en el centro de la voluntad de Dios vas a encontrar total realización. Un chico se quejaba conmigo. Me decía, no es que Adán la tuvo bien fácil. Y yo digo, ¿por qué tú dices eso? Porque Adán solo una tuvo. O sea, él estaba poniéndole nombres a los animales. La jirafa, la vaca y de repente vio a la vaca con el toro. Y dijo, mira el toro con la vaca. Y de repente vio al chimpancé con la chita. Y dice, mira el chimpancé con la chita. Y luego que mira la jirafa con el jirafa. Y dice, mira los aquellos. A él no se le ocurrió. Entonces el joven me decía, a él la tuvo bien fácil. Porque cuando se despertó ya estaba aquella ahí. Y ni modo, cuando la vio, la Biblia dice que dijo, Eva. La expresión ahí es, wow. Está buenísima. Esa es la expresión. La expresión es que él expresó su admiración. Porque ni modo, la comparó a ella con todo el resto de animales. Y cuando la vio a ella, ella sobrepasaba. Escúchame bien. Porque lo único que él conocía era la jirafa, el marrano, todo. Y de hecho, conste que por eso creo que Dios lo durmió. Por eso creo que Dios lo durmió. Porque tú sabes que la única imagen que él tenía era de los animales. Si Dios le hubiera pedido a él que participara, él hubiera dicho, no, ponle cola. Un poco más larga la cola. Ponle la melena más larga, la melena más larga. Las orejas un poco más largas. No, pero Dios me dice, mejor lo duerme. Porque como él solo sabía animal, solo eso había visto. Dios le iba a presentar a un ser humano totalmente aparte de los animales. Por eso la Biblia dice que cuando la vio dijo, wow, esta es Eva. Y le puso Eva. Ahora este muchacho decía, enojado con Adán. El problema es que en mi grupo de jóvenes hay como tres o cuatro. Que están bonitas. ¿Y yo cómo le hago? Porque para él bien fácil. Porque una, aquí está. Y yo tengo tres o cuatro y no sé qué. Y entonces él le echaba la culpa a quién. Bueno, le echaba la culpa a Dios. Dios. De su problema. Pero el problema no es que había una. ¿Sabes cuál era la clave? Es que Adán le estaba poniendo nombres a los animales. Esto me dice, ¿cómo así? Claro. Porque dice que no. Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién se le ocurrió? Que necesitaba ayuda. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. No fue él que dijo, ay, no, mira qué. Mala onda, Dios. A mí no me dio a nadie. Mira aquellos. Mira el perro. Con la perra. Mira el ratón con la ratona. Y él dice, a mí me hace falta. No, no, no. Dice que Dios lo vio obedeciendo. Dice que le dijo, ponle nombres a los animales. Y mientras él estaba siendo obediente, Dios dijo, no es bueno que esté solo. Entonces lo llama y le dice, ven. Y lo duerme de golpe. Lo duerme para que no meta las patas. Para que no meta las patas. ¿Por qué? Porque al final, el que está más interesado en nuestra felicidad es Dios. No nosotros. Entonces los jóvenes se afanan. Ay, ¿con quién me voy a casar? Ay, ¿con quién voy a salir? Será mi novia? Será el chico que llega a mi oficina. Jeffrey, estoy desesperado. ¿Por qué estás desesperado? No, hermano, es que no tengo novia. Pero si tienes doce, hermano, tranquilo. Y aquel desesperado ya tiene doce y no tiene novia. Espérate, te falta tiempo todavía. Y nos desesperamos. Te voy a decir una cosa muy importante. En ese tema de la voluntad de Dios. Yo creo que la tentación más fuerte, cuando Jesús fue tentado, no fue convertir las piedras en pan. Entonces, ¿cuál fue la tentación más fuerte? Fue salirse del tiempo de Dios. Porque si tú te das cuenta, el diablo dijo, si conviertes esas piedras en pan, yo te daré los reinos de la tierra. Pero espérate, si a Jesús se le van a dar los reinos de la tierra al final. Pero el diablo quería sacarlo del tiempo de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con los jóvenes. En su afán de llegar al destino, quieren enamorarse y a los tres ya andan de novios. ¿Ya estás listo para casarte? No, todavía no. ¿Cuánto tiempo? Unos quince años. Ah, bueno, entonces no corras. Esas son las recomendaciones para la juventud. No corras, no apresures el tiempo de Dios. Ahora alguien me critica a mí, me dice, ah, sí, para ti muy fácil, tú te casaste joven. Y me preguntan, ¿a los cuantos años te casaste? Yo me casé, tenía 21, casi 22. ¿Por qué te casaste tan joven? Yo me casé por obediente. Porque Pablo dijo, si te estás quemando, cásate. Yo me estaba quemando, me casé. Yo por obediente me casé, hermano. Preferí mejor casarme, andar metiendo las patas. Pero, ¿por qué? Porque era el tiempo. Era el tiempo de Dios para hacerlo. Lo que pasa es que nos salimos de la perfección del tiempo de Dios. Y esta voluntad que Él tiene para nosotros, dice que es perfecta. En otras palabras, solo allí vas a encontrar total realización para tu vida. Ahora, termino entonces con esos mismos principios que Pablo nos da. Pablo nos va a dar tres principios de vida. Por favor, no van a malentender. Esto no es Buera Wellgreens. Voy a agarrar el centro de la voluntad de Dios. Lo meto en el horno de microondas. Un minuto, me lo tomo y ¡ting! Ya estoy en el centro de la voluntad de Dios. Esta no es una fórmula. Pablo nos va a dar un estilo de vida que nos va a ayudar a nosotros y a los jóvenes a llegar al centro de la voluntad de Dios. Aquí va el primer principio. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Os ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, Pablo dice, mira, es casi, imagínense a Pablo, casi como que si Pablo estuviera de rodillas escribiendo esta parte. Está de rodillas escribiendo, porque Dios no te ha dado lo que mereces, escucha lo que voy a decir. Aquí está el primer principio. El primer principio. Lo cambié de Mac a PC y entonces está haciendo todo este relajo aquí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, sacrificio vivo. Yo fui amigo de la que ahora es mi esposa tres años. Pero no les conté toda la historia. Yo salí de Guatemala con una beca para jugar fútbol. Pero no por bueno. Fue una beca de misericordia. O sea, me vieron jugar y dijeron, esto nunca va a llegar a nada. A ver, ven. O sea, no fue por bueno que me dieron la beca. No van a, ah, este es buenísimo para jugar fútbol. No, fue por malo que me dieron la beca. Llegó un norteamericano, me estaba viendo jugar fútbol. Me llamó y me dijo, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida? Yo le dije, yo quiero ser pastor de jóvenes. Me dijo, pues en la universidad donde yo doy clases tenemos pastorado juvenil. Y estamos buscando jugadores de fútbol. Puedes venir a California para ver si te podemos meter en el equipo. Y dije, wow, es increíble. Después averigüé que era una beca de misericordia. Porque se me empezó a subir a la cabeza. Wow, puedo jugar bien fútbol, man. Y lo más triste es que no me la dieron. Ustedes imagínate, beca de misericordia. O sea, por malo. Y no me la dieron, imagínate si de malo soy. Dios obró para que me dieran la beca. Entre comillas, ¿no? Salgo de Guatemala y éramos amigos. Pero amigos a distancia, ¿eh? Era una aventura. Yo vivía en Guatemala y era en los Estados Unidos. Yo era estudiante de seminario. Ni dinero tenía. Y me acuerdo haber llegado a un teléfono. A un teléfono público. Y agarré una moneda de 25 centavos. Todavía la tengo en mi billetera. 25 centavos. Y la puse en el teléfono. Y dije, señor, yo quiero hablar con ella porque tengo rato en hablar con ella. Pura carta. Así de viejo estoy. Ustedes, hoy, text message, correo electrónico, high five, my space, Facebook, toda la onda. Mira mi web page. Ahí está mi foto. No son nada. Conmigo nada. Pura carta. Meses tardaban las cartas. Escribir. Bueno, para eso es esta historia de larga, corta. En esas aventuras de lo que Dios tenía. Perfecto, bueno, agradable. Yo fui a un teléfono público. Yo fui y puse la moneda de 25. Y dije, señor, que ella pueda contestar el teléfono. Tengo ganas de hablar con ella. Tengo seis meses de hablar con ella. Consta que en mi país los teléfonos esos no sirven ni para llamar. Ahí. ¿Me explico? O sea, funciona mejor a una cuadra. ¡Hey, Conda, ¿cómo estás? Funciona mejor así que usar el teléfono. Y agarro la moneda y la pongo en el teléfono. Y marco. Tu, 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 de Guatemala a California. Ring. Ring. Pum. Contestó el teléfono. Hablamos por una hora. Después de hablar con una hora, cuelgo el teléfono y sale la moneda. Tu, 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 tu. Sale la moneda. Y yo voy a otro teléfono. Pongo la moneda y llamo. Tu, 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 tu. Ring. Contestó. Hablamos por otra hora. Cuelgo el teléfono. Tu, 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 tu. Sale la moneda. Voy a otro teléfono. Pongo la moneda y llamo. Otra hora hablamos por teléfono. Tiki, tiki, tiki. Se va la moneda. Se agarra la moneda. Me guardé la moneda. Y fui a otro teléfono. Y marco el teléfono. Y ella habló. Por un mes hablé con ella. Un mes. Y el día que me confirmaron que me iba a California a jugar fútbol. Ese día ya no funcionaron los teléfonos. Traté y no funcionó. Ese día le dije que iba para allá. Y ya habíamos acordado un año antes que si la volví a ver. Nuestra amistad iba en buen camino. Y a lo mejor Dios quería algo más. El día que llegué a California. Ring. La llamo. Y ella me dice en la otra línea. Jeffrey. Está adorando. Y ya no es la voluntad de Dios que estemos juntos. Y colgó el teléfono. No me dio tiempo de preguntarle nada. No me dio. Nada. Frío. Jeffrey se terminó. Ahora. Ponte a pensar. Todas esas evidencias de la monedita. Que suena así casi como penitencia católica. La monedita. La monedita. Los teléfonos. Todo lo que Dios hizo confirmado que íbamos en la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Y llego ahí y ella termina conmigo. ¿Alguno de ustedes se acuerda de la película de La Bella y la Bestia? ¿Quién se acuerda de la película de La Bella y la Bestia? Todas las mujeres están. Ay, sí. Y todos los hombres. Yo, ¿no? Para todos los hombres que no saben cuál es la película. Es una bestia. Y la Bella. La Bella es Bella. Y la Bestia es Bestia. Y hay una escena en la película donde está el relojito. Y llega con la bestia. Porque se fue. La Bella se fue. Y llega el relojito con la bestia. Y le dice. Oye, ¿por qué la dejaste ir? Y la bestia. La escucha otra vez al relojito. Y el relojito dice. Oye, ¿por qué la dejaste ir? Bestia. Y la bestia le dice al relojito. La dejé ir porque la amo. Y uno mira esa escena y uno dice. Qué buena esa escena, man. Claro. Porque presentar en cuerpo. Tu cuerpo en sacrificio vivo. Quiere decir morir a tus deseos. Yo ese día la tuve que entregar a ella. Cuando ella terminó conmigo. Ese día. Yo tuve que decir. Señor, aquí está lo que yo más quiero. Porque a mí me gustaba ella. Como persona. Como amistad. Pero la palabra de Dios dice. Que para encontrarme en el centro de la voluntad de Dios. Yo tengo que estar dispuesto o dispuesta a dejar ir. Lo más importante en mi vida. Lo que más me gusta. Lo que más me agrada. Aún aunque sea en el centro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces podría ser tu ministerio. Por ejemplo. Los planes que Dios te ha dado. Porque presentar tu cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios. Implica. Que es lo racional. Dice vuestro culto racional. O sea, eso es lo que hace sentido. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por ti. Y lo entregó todo. Pablo dice. Pues hace sentido que nosotros entregamos todo por él. Primer principio. Está complicado ese. Especialmente cuando nos toca a nosotros. Y si nosotros le vamos a enseñar a los jóvenes. Cómo estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces nosotros como líderes. Vamos a tener que empezar a identificar esas áreas en nuestra vida. Que son lo mejor para nosotros. Y vamos a tener que decir. Estoy dispuesto a dejarlo ir. O entregarlo en las manos de Dios. Y termino con los otros dos principios. Dice así. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Esa palabra es tan importante. Porque a los jóvenes se les olvida lo importante que es no conformarse. ¿Tú sabes qué quiere decir conformarse? Conformarse. Quiere decir esto. Esta agua. Se va a conformar a la tapa. Mira el agua cómo se conforma. ¿Cómo así? Claro. Se hizo a la forma de la tapa. Esa es la idea aquí. Se hizo a la forma de. Y Pablo dice. Si tú quieres encontrarte en el centro de la voluntad de Dios. No te hagas a la forma de este mundo. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar. Muy sencillo. ¿A cuánto les gusta la matemática aquí? ¿La mate? Levanten la mano. ¿Les gusta la mate? Mis respetos para todos los que les gustan la matemática. Yo odié la matemática. Y luego te voy a decir. ¿Por qué odié la matemática? Porque mi profe era malo. Mi profe de mate entraba y decía. Jóvenes para mañana. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Y si les da tiempo. Pagan el 6 también. Y yo decía como niño. Mi profe no sabe mis responsabilidades de niño. Jugar. Entonces yo fui con todos mis amigos. Y les dije que nadie hiciera la tarea. No vas a hacer 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 toda la tarea. Y todos mis amigos. Ah bueno. ¿Y por qué? Y mi respuesta fue. Porque el profe no nos va a poner cero a todos. Y todos mis amigos. Ah pues. Ah pero yo me hice héroe ese día en la escuela. Hasta los que les caía mal. Me saludaban. Ey ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno. Bien. Bienísimo. No vas a hacer la tarea. 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 Todos. Perfecto. Tenía el plan perfecto. No sabes las ganas que tenía yo de verle la cara a mi profesor el día siguiente. Ni dormía esa noche. Dormía así. Tenía las ganas de verle la cara al profe. Y decirle en la cara. No hice la tarea profesor. Llegó el día. Llegué a la escuela. Todos mis amigos. Ey Jeffrey ¿cómo estás? ¿Hiciste la tarea? No. ¿Hiciste la tarea? No. Bien. Excelente. Y por primera vez. Y por última vez. Me senté en la primera fila. Esperando al profe. Y entra el profe. Todos. Buenos días querido profesor. Y todos. Andrés. Presente profesor. ¿Hiciste la tarea? No profesor. Bien. Bien Andrés. María. Presente profesor. ¿Hiciste la tarea? No profesor. Bien. Bien. Saludando a todos mis amigos con el dedo. Jeffrey de León. De León. Ya me tocaba. Jeffrey. Presente profesor. 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 ¿Hiciste la tarea? La tarea. La tarea. La tarea. La tarea. Dije. No profesor. 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 Y me cambió la pregunta. Y me dijo. ¿Por qué no? 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 Y yo me paré. Me jalé los pantalones. Vi a todos mis amigos. Y le dije al profe. ¿Por qué nadie la hizo? Profesor. 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 Entonces el profe me agarró la oreja. Me paró ahí. Enfrente de todos mis amigos. Esto fue en Guatemala. Hay que constar. Porque aquí lo demandan al profe. Me agarró la oreja. Y me puso así enfrente de todos mis amigos. Y el profe de matemáticas dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi profe le dijo a todos mis amigos y a mí. Mal de muchos. Consuelo de brutos. Y me pidió que me parara en la esquina. Y yo fui a las merraigas de todos mis amigos. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo digo. Ah, si todas mis amigas tienen novios no cristianos. Si todos mis amigos hacen drogas. Si todos mis amigos hacen trampa en la escuela. Si todas las moscas comen porquería. Entonces imagínense ustedes que empezamos a usar la democracia. O sea, como todos lo están haciendo. Ahí voy yo también. Dos millones de moscas que comen porquería. No pueden equivocarse o sí. Entonces todos a comer caca. ¿Ok? Porque las moscas comen caca. Todos desde mañana. Todos los conformistas a comer porquería. ¿Por qué? Porque dos millones de moscas que comen porquería. No pueden equivocarse o sí. Y cuando yo empiezo a decir. Es que todos mis amigos lo hacen. Todas mis amigas lo hacen. Yo caigo en este error. Pablo dice. Si tú quieres encontrarte en el centro de la voluntad de Dios. No hagas nada. Porque otros lo están haciendo. No te conformes con los demás. Y si nosotros podemos crear y ayudar a levantarte a una generación de jóvenes que no se conforma a este siglo. Entonces vamos a ayudarles a encontrar su destino. En el centro de la voluntad de Dios. Porque van a decir. A mí no me importa lo que digan mis amigos. Yo voy a hacer lo que es correcto. Porque es correcto. Porque es consistente con Dios. Y el pasaje termina allí. Diciendo. Si no renovados. O sea. No te conformes. Si no renovados. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que entonces comprobéis. Desde ya Pablo ya no lo aclaró. Primero. No. Sigas tus propios deseos. Entrégaselos a Dios. Segundo. No os conforméis a este siglo. Y tercero. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llegué este joven a mi oficina. Me dijo. Jeffrey. Estoy metido en la pornografía. Y dije. ¿Cómo así? Explícame. Bueno. Estoy viendo mujeres desnudas en la internet. Ahora. Las estadísticas dicen que si aquí vemos 20 hombres. La estadística dice que 80 de ellos. Están teniendo problemas con pornografía. O pensamientos sexuales desordenados. De hecho. Las estadísticas más conservadoras dicen que de 10 hombres. De 10 hombres. 7 de ellos tienen problemas con pensamientos sexuales desordenados. Y los otros 3 son mentirosos. Porque a todos los hombres les toca de una u otra forma. Pero el tema de la pornografía ahora es más complicado que cuando yo tenía 16. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tenía 16 y quería ver pornografía me tenía que esconder con mis amigos. ¡Ey! ¡Ey! Alejandro trajo una revista pornográfica. ¡A la OAN! ¿Y dónde la vamos a ver? Nos vamos a encontrar detrás de la cancha de fútbol para verla. Y nos tenemos que ir a esconder con mis amigos. Hoy la pornografía está por todos lados. Y a este muchacho lo agarró una pequeña página de la internet. Lo vio. Le llamó la atención. Y se convirtió en un adicto a la pornografía. Llegó a mi oficina llorando. Destruido. Jeffrey estoy viendo pornografía. Yo sé que eso a Dios no le agrada. Soy un adicto. Aceptó. Confesó que era un adicto. Oramos. Se fue. Al día siguiente regresó. Lo volví a hacer. Ok. Bueno. Vamos a orar. Ya. Y se fue. Día siguiente. Lo volví a hacer. Y dije. Bueno. ¿Pero qué estás haciendo? No. Es que borré. Borré las cosas. Los archivos. La historia del file. Y bueno. Bueno. ¿Y tienes revistas todavía? Algunas. Bueno. Tienes que deshacerte esas revistas. Ok. Perfecto. Se deshacerte las revistas. Una semana después. ¡Eh! Lo volví a hacer. Entonces nos volvemos a sentar. Y dije. Espérame. Primero. Cuando viene el punto de la obediencia. Llorar no es suficiente. Es importante entender eso. Cuando viene el punto de la obediencia. Llorar no es suficiente. Tú puedes llorar todo lo que quieras. Pero eso no suplanta la obediencia. No. Porque yo voy a América Latina. Y somos clientes número uno de Kleenex. Ustedes saben. Sabían eso, ¿no? En América Latina somos muy emocionalistas. Si viene el espíritu. E impacta. Y ministra. Toda la gente pasa. Y se acaban los Kleenex. ¿No? Uy. La lloradera. El pastor le tiene que prestar el pantalón. Para que se termine de sonar. La administración termina. Se terminan de sonar aquí. Lloran por todo lo que hicieron. Y salen de esa puerta. Y van a hacer exactamente lo mismo. Por lo que se repitieron aquí al frente. Porque ellos creen que pasar aquí y llorar ya suplantó la obediencia. Primero es importante aclarar que cuando viene el punto de la obediencia llorar no es suficiente. Ojalá lloráramos más sobre nuestro pecado. Pero no lo suplanta. ¿Y sabes que otra cosa no lo suplanta? Este muchacho se deshizo de toda la pornografía. Pero la pornografía la tenía ensartada aquí en su cabeza. Y la única forma de limpiar su cabeza de toda la porquería que tenía. La contesta el salmista. Cuando el joven le pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino en el Salmo 119? Y el salmista responde. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Porque la única forma de renovar nuestro entendimiento. Y de transformar nuestras vidas. Es a través de la palabra. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de limpiar toda la porquería de este muchacho. ¿Y sabes que eso fue lo que confesó Ted Bundy? Ted Bundy que fue asesinado. Que no fue asesinado. Fue ejecutado. Hay una gran diferencia entre asesino y ejecutado. Él a los 13 años. Su papá le pidió que fuera a tirar basura. Y él agarró la basura. Y cuando la tiró en el basurero. Vi una revista pornográfica. Tenía 13 años. Dice que agarró la revista pornográfica y que se la llevó a su casa. Y empezó a ver. Y se excitó. Y se masturbaba con la pornografía. Después de algunos años. Ya esa pornografía ya no lo excitaba sexualmente. Ya no se podía masturbar. O sea. No se le paraba. Para hablar sin pelos en la lengua. Entonces compró videos. Y se empezó a masturbar con videos. Y después de un tiempo. Ya los videos ya no los satisfacían. Y empezó a comprar revistas con sexo más violento. Con animales y todo. Porquería al máximo. Y ya no se lo satisfacía. Entonces empezó a comprar videos más fuertes. Y llegó un tiempo. Dice él que cuando después de años de estar metido en eso. Ya los videos ya no los satisfacían. Entonces empezó a ir a las prostitutas. Iba con las prostitutas. Tenía relaciones sexuales con las prostitutas. Y después de un tiempo. Ya no los satisfacían a las prostitutas tampoco. Ahora quería mujeres vírgenes. Entonces hizo de una novia. Y se la llevó a un date. Y cuando la novia no accedió a crear relaciones sexuales con él. Y él estaba tan excitado. La violó. Y la mató. ¿Tú sabes a cuántas mujeres mató? Diecisiete. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque el doctor James Dawson. Lo entrevistó horas antes de que lo ejecutaran en Texas. Por el asesinato de diecisiete mujeres. Ahora escúchame bien. Yo no nací ayer. No soy estúpido. No nací ayer. Yo no te estoy diciendo a ti que si estás metido en la pornografía vas a terminar como Ted Bundy. Solo te estoy diciendo que el problema que él tuvo. Él lo dijo en la entrevista. Yo nunca le di la oportunidad a la palabra de Dios para que renovara mi mente. Me metí tanta porquería en la cabeza. Y todos los días nos metemos porquería en la cabeza. Yo por eso mejor no tengo televisión. Porquerías que hay en la televisión. Yo creo que tener televisión es igual a que pase el basurero y tú le digas déjame dos bolsas por favor. ¿Alguna vez ha pasado la basura a su casa y usted le dejas tú el basurero vacío para que te lo llene? Y tú te lo llevas a tu casa y le tiras en la cabeza. Y así hay mucha gente. Tiene televisiones en toda la casa. Y le pagan a la cadena satelital Digital TV para que le dejen la basura bien digitalizada. Ahora, yo no tengo televisión, se los dije en el primer taller. No porque yo crea que la televisión sea del diablo. Yo se lo dije en el primer taller. Mi esposa me la puso muy bien fácil. Alguien jaló la cosa. Vamos a tener que ir. Ah, no. Sí, vamos a tener que salir. ¿Por qué alguien jaló la...? Ok, entonces, en orden. Vamos a salir por allá. Cuidado, eh. Porque los bomberos van a venir a revisar. Vamos por este lado primero. Este grupo sale primero. Salgamos allá a la calle. Realmente aquí se terminaba el seminario, eh. Salgan por allá despacito. Era, era a propósito. Despacito, sin atropellar a nadie. Alguien ha de haber jalado la cosa. ¿Ah? Todos, vamos para afuera. ¿Ah? ¿Ah? Ya, es que yo no quería seguir. Es cuento, es cuento, es cuento. Y ahorita terminamos. A ver, siéntese. Tenemos cinco minutos todavía. Termino ahí con lo último. No, es que... No, es que... No me fregué, de veras. Yo voy a dar taller aquí abajo. Aquí, claro. Escúcheme. Si empiezan los chorritos, nos metemos todos aquí abajo, ¿ok? Bueno, supongo que van a ir los bomberos de todos modos. Pero bueno. Entonces, solo quería mencionar esto porque supongo que hay muchos chicos en nuestro grupo de jóvenes con problemas de pornografía. Les voy a dar una página de la internet para que si ustedes están aconsejando a algún chico que está metido en pornografía, le puedan dar esta página. Les voy a decir por qué les voy a dar la página. Esta página va a ayudar a cualquier persona metida en pornografía, pero confidencialmente. Nadie va a saber que esta persona es quien es. Porque puedes dar un nombre X y te van a ayudar con un mentor o a este chico lo van a ayudar con un mentor. Y que no solo son los hombres, las mujeres también tienen problemas con pornografía hoy. Pero bueno. Traje el tema porque sé que es un tema fuerte para los jóvenes. Si quieren apuntar, la página es www.libresencristo.org Y son 60 días de un curso donde los jóvenes pueden hacerlo online. Y de hecho, en la ORG. Libresencristo.org Y quiero decirte una vez. Si tú eres líder de jóvenes, toma el curso de 60 días y luego toma el curso de 120 días. Porque si tú tomas el curso de 120 días, te puedes convertir tú en un mentor para otras personas. Mi recomendación es que cuando vayan y le recomienden a alguien ir a la página, que digan que lo escucharon de mí en un taller. Porque así no les dan problema. No les va a costar nada ni nada. Simple y sencillamente diles a los jóvenes que tú les recomiendas. Y solo diles allí que lo escucharon en un taller con Jeffrey de León para que ellos no tengan ningún problema. Y los puedan poner como mentor y los puedan ayudar. Porque ese tema es bastante fuerte. Y yo he encontrado que muchos de esos temas de sexualidad son los que van alejando a los jóvenes del centro de la voluntad de Dios. Entonces, termino. ¿Sabes cuál es el problema de muchos jóvenes hoy? Que quieren poner sus expectativas muy altas. Y cuando nosotros decimos, pasa tiempo en la palabra de Dios, ellos creen que tienen que pasar dos horas en la palabra de Dios. Escúchame bien. Esto va a ser bien mala onda para algunos. Va a decir, este Jeffrey, ya no lo voy a escuchar después de que diga esto. Cinco minutos. Cinco minutos. Dile a los chicos que tienen problemas con hacer dos horas. Dile, cinco minutos. Solo pasa cinco minutos en la Biblia. Todos los días. Cinco minutos nada más. No pasas una hora, no dos, no tres. Porque yo sé que muchas veces las expectativas en la iglesia, le preguntas al pastor. Y pastor, ¿usted cuánto tiempo pasa orando? Y él pasa, tengo tres horas de estar orando por los hermanos. Está bien, perfecto. Yo no dudo eso. Pero a un joven no le puedes poner las tres horas de un golpe. Dile cinco minutos. Empieza con cinco minutos leyendo la Biblia. Tómate tiempo. Y pronto cinco minutos no van a ser suficientes. Y esos cinco minutos van a renovar el entendimiento. Y como resultado, la vida va a ser transformada. Y la palabra metamorfosis es la palabra que se usa aquí. De gusano a mariposa. Entonces, resumo. El destino de Dios para mi vida en el centro de la voluntad de Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La máquina del tiempo. Me voy a meter allí y lo que Dios tiene para mí en diez años es bueno, agradable y perfecto. ¿Y cómo me encuentro allí? Digo, Señor, yo amo a esta persona, pero estoy dispuesto a dejarla ir. Y en otras palabras, aquí están mis sueños, los entrego, son tuyos. No me conformo a lo que otros quieren para mí. Y paso tiempo en la palabra de Dios renovando mi entendimiento. Y entonces voy a ser transformado. Y entonces, dice, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, me callo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario, sugerencia o insulto? Tienen cuatro minutos para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta a la una? De cualquier tema. No tiene que ser de este tampoco. Pregunta a las dos. Pregunta a las tres. Muy bien. Nos ponemos en pie todos. Y vamos a terminar dandole gracias a Dios por su amor y su misericordia. Ok, orar sin cerrar los ojos. Y sin inclinar la cabeza. ¿Tú tenías una pregunta? Él tenía la pregunta. Y la pregunta de él era cuál? Era que porque no tenía televisión. ¿Por qué no tenía televisión? Pero lo dije en el primer taller. Mi esposa me dijo muy fácil. Jeffrey, ¿sexo o televisión? Si yo me deshice la televisión, mano. Tengo 17 años de no tener televisión. O sea, alguien aquí que esté en desacuerdo con eso, necesitas consejería. Si especialmente estás casado, tienen problemas. Ok. Sin cerrar los ojos. Sin inclinar la cabeza. Vamos a orar. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que me voy aquí con una carga. Te voy a decir por qué. Porque tengo tanto tiempo de trabajar con líderes y con jóvenes que cuando menciono pornografía en algún seminario que ni siquiera tiene que ver con eso, ya sé quiénes están metidos en pornografía. Se nota. Es increíble. Me voy cargado y por eso lo mencioné. Porque nosotros como líderes podríamos caer en adicciones y después queremos ceder a nuestros jóvenes. Y no podemos porque nosotros mismos somos esclavos de las adicciones. Por eso me voy con la carga. Por eso les di la página. Si tú eres un líder y estás metido en cualquiera de esas cosas, yo quiero decirte que hay esperanza. Por eso te di la página. Me voy tranquilo, sabiendo que por lo menos les di la página donde los pueden ayudar. Y ojalá pudiera yo hacer un compromiso aquí. Decirles, oye, si son líderes, todos ojalá pudiéramos hacerlos 120 días y convertirnos en mentores para ayudar a otros. Porque hay muchos chicos, créanme, y chicas, que están metidos en problemas como esos. Y nunca van a encontrar el centro de la voluntad de Dios si nosotros como líderes no les ayudamos. Vamos a hablar por ellos y por nosotros también. Señor, gracias por cada uno de los líderes que están aquí, sin inclinar la cabeza y sin cerrar los ojos. Y yo quiero darte gracias porque tú tienes un plan perfecto para cada una de las personas que están aquí. Yo te quiero dar gracias porque tú estás levantando un nuevo liderazgo. Este país, yo estoy convencido que necesita a un pueblo latinoamericano que se levante con liderazgo. Porque mucho del pueblo anglosajón, el pueblo norteamericano, ya decidió alejarse de ti. Pero los latinos todavía no. Y yo estoy convencido que tú quieres usar al pueblo latinoamericano en este país. Escúchame bien lo que voy a decir. Porque Dios está detrás de esto lo que voy a decir. Y no siempre digo esto. Independientemente de tu situación legal en este país, Dios quiere usarte. Porque Dios no pide pasaportes para usar a las personas. Tu estado legal en este país no es excusa para decir Dios a mí no me quiere usar. Que quede muy claro eso. Porque Dios a mí no me pidió pasaporte ni a ti tampoco. A mí me dio uno porque me casé con mi esposa, que es norteamericana. Pero eso no habla de si Dios me quiere usar o no. Lo digo porque muchos latinos usan la excusa. Es que no tengo papeles. Dios no requiere papeles para usarte. Y para transformar toda una sociedad que necesita al pueblo latinoamericano. Escúchame bien. No solo los Estados Unidos necesita al pueblo latinoamericano. Por eso Dios está llevando a tantos latinos a Europa también. Porque los expertos de las misiones dicen que si nosotros los latinos no cumplimos con la gran comisión, las piedras van a empezar a hablar. Y yo rehuso dejar que una piedra predique el evangelio. Imagínate la piedrita luciéndose al avión. ¡Ay, me voy a predicar! Que la piedra se quede allí. Pero yo no voy a dejar que ni una piedra se levante en nombre mío. Y espero que tú tampoco vayas a permitir que una piedra tome tu lugar. Así que Señor, yo te doy gracias. Porque sin duda, por un propósito, tú trajiste a cada uno de nosotros a este lugar. Para renovar nuestras fuerzas, para darnos nuevos recursos, nuevo entrenamiento. Para poder ir y ayudar a una generación que está desesperada pidiendo ayuda. Y que necesitan encontrar su destino en el centro de tu voluntad. Así que te doy gracias por cada uno de ellos. Por los jóvenes que ellos representan. Por las congregaciones que ellos representan. Por los padres que ellos representan. Y pido tu fortaleza sobre cada una de sus vidas. Y te damos gracias. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Y porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias. Ahora sí podemos salir las evaluaciones, por favor. Allá al salir la evaluación.